Hola, muy buena noche. Mi nombre es Sofía Boeta y gracias por sintonizar su noticiero Contraste en la tercera emisión. Le traigo la actualización del pronóstico del tiempo y le platico que el frente frío número 29 se encuentra estacionario en el norte del país, lo que ocasionará lluvias. Igual estaremos presentando lluvias en la zona sur, oriente y península de Yucatán con intervalos de chubascos debido a un canal de baja presión. Y para esta noche en la zona sur de Tamaulipas estamos presentando una temperatura de 22 grados centígrados con un cielo despejado y solo bajaremos a una mínima de 21. La humedad está en un 76%, la presión barométrica está en 1.017 milibares, pero puede ir aumentando conforme va pasando la noche. El viento alcanza rachas de hasta 13 kilómetros por hora. Para esta noche iniciaremos con un cielo despejado, posteriormente, como van pasando las horas, seguiremos con mayormente despejado y terminaremos o amaneceremos con un cielo parcialmente nublado. Y el amanecer esta mañana lo veremos a las 7.13 minutos del día, manteniéndonos en una temperatura máxima de 22 grados y una mínima de 21, como les mencionaba, con el cielo mayormente nublado. Así que ya lo sabe, que tenga una excelente noche. Yo lo veo aquí mañana bien temprano para actualizarlo del pronóstico del tiempo. Hasta la próxima. ¡Gracias!